Música Muy buenas y bienvenidos a la nueva escuela de bonsai online Mentira, está en obra todavía, que asco Voy a hacer un vídeo inaugural de la escuela de bonsai online Cuando esté ya todo pintado, todo arreglado y cualquier cosa que termine en ad Porque muero ya por salir de esto Qué hartura, de verdad, perdón Qué hartura, de verdad, ahora sí Mirad, os voy a dar una vuelta breve Para que veáis cómo está esto Yo es que entro en pánico cada vez que entro Y, por qué no decirlo, me deprime un poco esta situación Mirad, aunque así no veis nada, que también es un poco mi intención Mirad, estas son las nuevas estanterías Veis que hay, esto en realidad es un peldaño para poder acceder bien a las de arriba Y la del medio, tengo 50 arriba, 50 aquí y un cachito aquí Que en realidad lo que meto son sacos de sustrato, macetas, etc. Así que, bueno, así están las cosas A nadie le gusta que enseñen sus miserias y sus vergüenzas Así que cuando, el lunes, el lunes pretendo tener esto ya pintado, recogido, limpio, perfecto Con todos los arbolitos organizados, los 13 árboles nuevos Haré vídeo inaugural Mirad, estamos ahora mismo en un temporadazo de viento de levante Y creo que aquí no se nota nada La cámara es la que me lo va a chivar luego Aquí corre una pequeña brisa, ahora sí me da un poco de viento Pero muy poco, y la intención de esto era precisamente quitarle todo el viento Sacrificando un poco de luz por la mañana, pero bueno No sé, es cuestión de chopesar y barajar opciones Dentro vemos en detalle cuando haga el vídeo Enseñaré la depuradora de osmosis, cómo funciona todo Todo, prometido, el lunes que viene Vídeo inaugural de la nueva escuela de bonsai online Con un tanuki en la entrada Tanuki animal, no tanuki Árbol adosado a madera muerta Hace relativamente poco puse a la venta estos uníperos de... Lo he dicho, a las ventas, he dicho Eso está en Madrid, ¿no? Puse a la venta estos uníperos así de angora, ¿no? De pelo largo Y otros de hoja pequeña, que lo tengo ahí y lo veremos en otro vídeo Entonces, estos uníperos se trabajan como un unípero cualquiera El único handicap que tenemos es el tamaño de la hoja Que es larga Y por eso, sin hacer árboles grandes, podemos resolverlo de muchas formas La principal forma de resolver esto No sé cómo está saliendo el vídeo Hay mucho viento fuera, pero aquí dentro no No sé, tengo mucha incertidumbre, ¿no? Esa está maldita también, qué mal hable, ¿verdad? Qué asco si lo sé decir muy bien, lo digo mucho Pero no es de forma... Es que no sé hablar, es Halloween O sea, es miércoles día 1 Y está todo el mundo de vacaciones Y yo he aprovechado que no estaban los obreros para venir aquí a trabajar Entonces, lo que vamos a hacer Vamos a trabajarlos Voy a enseñar cómo trabajar estos uníperos Para que quede un resultado guay y molón Y luego el control de la cícula reside ¡Ojo! ¡No hagáis la catetada! Por favor, de cortar las cículas largas por la mitad Como se hace con los pinos mal cultivados El control de la cícula, me cago en la leche Se hace mediante el cultivo Tengo unas tijeras y estoy dispuesto a utilizarlas Gente que coge las cículas, hace así, las jala Y hace clac y las corta por la mitad Mal, eso está mal, eso está muy mal De hecho, no es la solución para nada Lo único que vas a hacer es Medrar un poco la fotosíntesis y la respiración de la planta A favor de que tú lo veas más bonito porque está mal cultivado Aprende y coge ese símbolo y esa llamada de socorro Bueno, no es una llamada de socorro, es una llamada de alegría, ¿no? Del árbol que lo estás sobrealimentando O lo estás exponiendo poco al sol O sea, el que sea, el problema que tienes Y corrige eso para mantener un buen control de la cícula El buen control de la cícula no quiere decir que el árbol lo esté pasando mal El buen control de la cícula Quiere decir tener al árbol perfecto Ni sobrealimentado, ni pasando hambre Dicho esto, continúo, acabo de estornudar Y para qué lo quitas y luego lo dices Que te calles cuando tengas tu canal de YouTube Estornudas en el canal de YouTube O no lo cuentes Mi canal de YouTube es especial, yo soy muy especial Entonces, mirad Lo primero, más básico, fundamental Tenemos este junípero Que se construye básicamente con tres ramas ¿No? ¿Veis? Nada por aquí, nada por allá No, en serio, mirad Una rama aquí Otra rama gorda aquí Aquí tiene otra rama Otras dos ramas Entonces, tenemos tres ramas Con tres ramas tenemos ya la base fundamental Para hacer un junípero perfecto ¿Por qué os digo esto? Lo vais a ver Veréis, esto es casi un truco de magia Me habéis preguntado muchas veces Oye, a mí por qué dicen las ramas El nombre de las ramas en japonés Yo qué sé Porque estudié en Japón Y creo que es interesante saberlo Lo mismo que en baloncetos Decimos un crossover Y no decimos un regate, ¿no? Aunque luego decimos un mate Y no decimos un dunk No lo sé, es estúpido ¿Qué decimos Spiderman Y no Spiderman o un hombre araña? Tampoco lo sé No lo sé, dejadme en paz Que debía estar en la cama todavía Bueno, pues entonces Lo que vamos a hacer Vamos a coger el alambre ¿Queréis que os diga los nombres de las cosas en japonés? Alambre El alambre se llama Harigane Aunque pierda Harigane Cogemos alambre Del 4 Podréis comprobar por mi estado Ahora mismo anímico Que la hiperactividad Hoy la tengo por las nubes Puede ser porque estoy contento Porque medio aquí albañiles Estoy solo Y relativamente relajado Porque con tanto tiesto por medio No puedo estar mucho mejor Cogemos el alambre Lo clavamos junto a... ¿Qué haces tan lejos? Acércate Clavamos el alambre junto A la salida del tronco ¿Vale? Ahí Si vemos que estamos apretando alguna raíz hacia abajo Buscamos una alternativa O sea Otro sitio por donde salir Tenemos que saber primero Bueno, lo primero La directriz del bonsai La salida del tachiagari De lado a lado O sea que si sale directamente hacia arriba La posición de plantado Habría que cambiarla Sencillo Tenemos que saber ahora ¿Hacia qué lado vamos a girar el árbol? Pues yo lo quiero girar Hacia aquí Vale, pues si lo quiero girar Hacia aquí ¿Veis el movimiento que hago con la mano? Pues el mismo movimiento con el alambre Hacia aquí Dios mío Esto va a ser un tutorial Que debería hacerse viral Y aparecer en Tendencias España Y Canadá Para que le vea Justin Bieber Algún día A ver Vamos girando El bonsai de verdad Es mucho más fácil De lo que Lo quieren hacer parecer Habéis visto a esta gente Y ya no es por criticar Y meterme en mierda ¿No? Que no me gusta Pero a esta gente Que utiliza un vocabulario Un vocabulario muy rebuscado Para decirlo todo En bonsai Por ejemplo Como escuché una vez ¿No? El tema de las raíces aéreas De los ficus Es que el estrés hídrico Promueve La emisión de raíces adventicias ¿Qué pasa? Que si lo dice así Parece que saben más ¿No? Y que si el árbol pasa sé Echa raíces Y ya está La gente cuando hace Esos alardes Normalmente es porque Sabe poco Y quiere lucirse Ahí Guay Las cosas sencillas El bonsai Repito Es mucho más sencillo De lo que parece Solo hay que tener claro Unos conceptos básicos De diseño Y unos conceptos básicos Por supuesto De cultivo Porque como digo No sirve de nada Diseñar un bonsai muerto Primero tienes que aprender A mantenerlo con vida Y bien Y después Ya te luces Y te pones a A ponerlo bonito A diseñarlo A hacer tus filigranas A darle ya tu estilo propio Dentro de las Directrices Porque las directrices No están hechas Para que los japoneses Digan Aquí mando yo Las directrices Están hechas Porque después De miles de años Han descubierto Que con esa fórmula Casi matemática De la triangularidad La alternancia Y eso Da siempre Lugar A un bonsai Precioso Y si nos han adelantado Ya Dos mil años De ventaja Pues vamos a aprovechar Y aprender de ello Hay que ser inteligente Ahí Esta herramienta Alicate de Jin Se llama En japonés Yaitoko Vale A ver si me acuerdo Y lo voy diciendo Por si alguien Quiere aprendérselo Vale Bueno pues tenemos ya Esta Ichinoeda Alambrada O bueno Esta Ichinoeda Perdón Se me ha ido La pinza japonesa La que se llama Se llama ¿Cómo se llaman? Los palillos chinos Los Ohashi ¿No? Ohashi Hashi Ohashi Hashi Ohashi No me acuerdo Hashi ¿No? Bueno Pues entonces Tenemos ya esto Alambrado Esta rama principal Que es La más fuerte La más potente Y yo ahora No quiero hacer una cascada ¿Tú quieres hacer una cascada? Haz una cascada Pero ya tenemos El bonsai cero sonare cascada Vamos a erguirlo Aunque sea una variedad De crecimiento horizontal Por eso se llama Juniperus Horizontalis ¿Veis? Yo ahora quiero erguirlo Porque quiero hacer Un bonsai Que parezca un arbolito Y entonces Yo cojo ahora Y me lo traigo así Hacia arriba En una espiral Que no tiene que ser Para nada Una espiral Repetitiva Y Estomagante Vamos a hacer una cosa Así Guay Morona ¿Vale? Mirad Bueno Vosotros ahora mismo No creo que lo entendáis mucho Porque con la cámara Y la falta de plano Tridimensional No aparece mucho Pero esto ya Tiene un aspecto Ya de otra cosa Ya va apareciendo Un árbol Vale Bueno pues ahora Hemos hecho unas curvas Así un poco random Lo que tenemos que hacer Es buscar Ramas Que estén en los exteriores De las curvas Como por ejemplo Esta de aquí Necesitamos una rama frontal Aquí tenemos unas ramas Que directamente No nos sirven Vamos a hacer una selección De ramas Veréis Muy sencillo Estas ramas que salen Aquí abajo Que salen directamente Hacia abajo No nos sirven Estas ramas que salen aquí ¿Veis? Que salen hacia abajo No nos sirven Para el diseño Tenemos aquí Una Ichi Noeda Súper bestia Súper baja Que la podemos Poner así Cortita Cortita Rodríguez Como yo O podemos hacerla En cascada Si queréis hacerla En cascada La hacemos en cascada ¿Queréis hacerla en cascada? Yo sé que sí Queréis hacerla en cascada No sé por qué Os gustan tanto las cascadas Vale Una que sale aquí de frente Una que sale aquí Hacia adentro Esta si sale hacia atrás Me puede servir Esta que sale un poco Hacia adelante Me puede servir Esto era lo que hacíamos En los cursos básicos De la asociación de bonsai Más o menos esto Íbamos un día Comprábamos un montón De juniperitos De estos baratos Y fíjate Salías de la clase Con un arbolito ya Que te había costado 20 euros Y además con la Experiencia maravillosa De que lo habías hecho tú Mirad La forma de designar el ápice A lo mejor voy un poco rápido Pero es que es todo tan sencillo Ya os digo Es casi un truco de magia La forma rápida De designar un ápice Y esto sí se puede hacer en coníferos No se puede hacer en otros árboles Nosotros queremos esta rama aquí Y esta rama aquí Y si dejamos esta rama aquí Como un ápice Lo que hacemos es Girar esto Hacia aquí Eso va a hacer Veis que esto se convierta Ya en el ápice Y esto sea una rama lateral Podemos cortar por aquí Ya por supuesto Oh Que cagadilla Para eso me he traído el alicate de yin Ahora lo veis Veis Y esta que yo he girado Hacia aquí Como este alambre es muy grueso Con el alicate de yin Me voy a cruzar un poco por medio Lo siento Le damos un giro Y la mantenemos ahí ya Veis Magia Con un junípero de 20 pavos Vale La ichi no era de momento La voy a obviar Voy a seguir con el diseño Del resto del junípero Gordo ¿Qué te pasa? ¿Está cazando fantasma por ahí o qué? Uy uy que se cae Está en el invernaderito Metido ahí con las cajas Vale Tenemos esta Esta Estas de aquí no nos sirven Bueno no nos sirven O a lo mejor sí Esta rama sale muy abajo ¿Estáis viendo? Sí estáis viendo Esta rama sale muy abajo Vamos a hacer un poquito De limpieza por aquí Tú de dónde sales Y quién eres Que no me sirvas aquí Vale Porque estamos a noviembre ya Y todavía no se han ido las moscas Esta vamos a quitar Aquí esto está un poco embarañado ¿Quién lo desembañará? El desembañador Que lo desembarañe Buen desembañador Será ¿Habéis visto cómo me vengo arriba Cuando estoy en mi jardín Ya ahí sin albañiles? Es que lo de las obras Deprimen A cualquiera Y aparte esta obra Se tenía que haber acabado El viernes pasado Y no solo Estamos todavía así Sino que No está muy claro Que la cosa termine ya A ver Esta de aquí de frente Vamos a quitarla también ¿Vais viendo la estructura? Que sí Vale Ahora voy a necesitar Un alambre más fino Para lucirme Y dejar los planos bien hechos Pero tenemos que pensar ¿Qué vamos a hacer Con esta ishi noeda? ¡Oh! Aquí tenemos una rama larguérrima también Fuera Vale Vamos a dejarla encascada Porque para cortar Siempre hay tiempo Entonces Lo que vamos a hacer Es Vamos a cortar un poco El plástico por aquí Para que la Rama pueda tener Una caída natural Junípero en cascada express Lo bonito de esto No es que veáis este vídeo Y diga ¡Oh! ¡Qué rápido! O sea, ha sonado un poco Zorma Lo de ¡Oh! Lo bonito no es que veáis este Vídeo Y digáis ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Qué rápido! Parece un bonsai Lo bonito Es que puedes irte A cualquier vivero O mejor Me lo compras a mí Que tengo aquí Un montón de árboles de estos Y lo haces tú En tu casa Y tendrás siempre Un trabajo Que has hecho tú Quiero hacerlo Muy compactito Así Así más o menos Vale Y tenemos aquí Esta Ichi bestia Que tiene Dos ramas A mí me gusta más sin cascada Pero yo sé que queréis cascada Pues cascada Esta herramienta Mi masakuni Mi tijerita ¿Qué se llama aquí? Se llama Atención Masakuni Hasami Hariganekiri Es más fácil Ante el bonsai Que decir el nombre De la tijera Esta Masakuni Que es el autor Hasami Porque es tijera Hariganekiri Porque es corta alambre Y kiri Que significa cortar O sea que De atrás de adelante Sería cortadora de alambre De tijera masakuni Pues masakuni Hasami Hariganekiri Vamos allá Vale Vamos a coger un alambrito Este de aquí Perdón Vamos ¿Quién se ha pasado Tres pueblos Cortando el alambre? Yo Ahí Vamos a hacer Con este junipero Un junipero medianito Cascada Y con el de hoja corta Vamos a hacer un shojin Un shojin No Vamos a hacer un mame Un mame De junipero super guay Porque la hoja De ese tamaño Nos lo permite En la tienda Tengo un montón De juniperos De estos Para vender Todavía Así que Ya sabéis Que luego Entra la llorera Cuando David Que he llegado tarde Ya no había junipero Lleva los juniperos Bueno Forzarlo no Que suena feo A estimularlo A que crezca A que ramifique Por dentro Guardo no empieces Porfa Se me pone nervioso No quería Pues toma dos tazas Los gatos se estresan mucho Con los cambios Y toda la obra esta Es desesperante Es desesperante De verdad que es desesperante Aparte como siempre Lo de siempre Una obra que parecía Que costaba X Y terminaba En dos semanas Al final cuesta X más Y Y tarda un mes Eso sí Va a pasar mucho tiempo Hasta que haga otra obra Oh que calor Vale Masakuni Hasami Harigane Kiri Que lo que estoy haciendo ahora Es Harigane Kiri Y cuando tu maestro Te dice Este árbol Necesita Que lo alambres Necesita ser alambrado La frase Es así de sencilla Harigane Kakeru Kakeru es necesidad Entonces Necesita alambre Cuando Hay que regar Misu kakeru Necesitan agua Y misu de yo Hora de regar Cuando nos íbamos a comer La hora de comer Lunchi de yo Lunchi Feliz navidad Y todo eso Son Adaptaciones Desde el inglés Hay gente que me pregunta Yo hablo japonés De vivero de bonsai El tema de las herramientas Macetas Técnicas Y eso sí lo controlo Pero para hablar de la vida En japonés Pues no La verdad es que no Y si Sí Pues muy limitadito Vale mirad Tenemos hecha ya la ramita En cascada ¿Veis? Y ahora vamos a hacer Esta ramificación De aquí Para eso voy a necesitar Un alambre más fino Traigo dos Calibres más pequeños Vamos a probar Con el 1,5 Si no tiro del 2 A ver Dónde está el principio Aquí O el final Todo depende Del color con que se miren Vamos a limpiar Un poco Las zonas No podemos despoblar Demasiado el árbol Porque los Uníperos se alimentan Como he dicho Ya un millón de veces Por un 80 En un 80% Por el follaje Por el verde Entonces Si le quitamos Mucho verde Es como si le hubiéramos Quitado muchas raíces En el trasplante Este árbol Lo vamos a dejar así Lo vamos a desarrollar así Y dentro de un tiempo Lo Trasplantaremos El trasplante en conífera Siempre progresivo No podemos pasarlo de aquí A una mini macetita Podríamos pasarlo de aquí A un colador de cultivo O podríamos pasarlo de aquí A A una maceta grandecita O en esta misma maceta Cortándole un poco de las raíces Y recortando la maceta por aquí Que es otro clásico Pero no podemos darle mucha tralla A las raíces Porque Las coníferas son delicadas Y además necesitan la simbiosis Con el hongo micorriza Y tenemos que dejarle muchas micorriza Vale Ahora lo más lo que he dejado aquí Muchas ramas No una sola Ahora me estoy dando cuenta Que un problema De haber cerrado todo esto Es que Con el sol Pega un calorazo aquí De muerte Oh Ahora me ha corrido un poquillo de aire Así por la espalda Que maravilla Que feo ¿verdad? Queda esto demasiado Demasiado Desprovisto de ramificación Menos mal Que me guardaba una vez en la manga Ahí Que queda muy redondo eso Así Así Esto vamos a ponerla exactamente fuera Lo que estoy haciendo ahora mismo Es adaptar El diseño A la disposición de las ramas Dejamos Esta fuera Estamos dejando Esta Fuera Así Y ahora Esta es que tiene una salida malísima Con esta vamos a poner un plano Un poco así frontal Un plano así frontalito Y esta de aquí La vamos a dejar En el lateral O sea Que lo que vamos a hacer Lo que hacemos haciendo bonsai O esta mejor No es Adaptar nosotros al árbol A lo que nosotros nos dé la gana Es un poco al contrario Vamos a ir aprovechando Lo que nos da el árbol Para ir Colocándolo ¿Veis? Ahora tengo aquí La Ichi Nissan Este plano de aquí Alante cubierto Menos mal Vamos a cortarle la puntita Para que ramifique Vamos a cortarle la puntita Para que ramifique Esto de aquí Se va a quedar un poco así ¿Veis? Ahora necesitamos por aquí también Tenemos aquí una trasera Necesitamos esta La trasera Que buena Que buena Que buena Que buena Señora Señores Que buena Buenísima Tengo dos opciones O me quedo con este bonsai Que la verdad es que Va a dar Poco trabajo Porque va a ser básicamente Trasplantarlo Y E ir desarrollándolo O Lo pongo a la venta O podría ir trabajando yo Todos los bonsai Y poniéndolos todos a la venta Y no acabaría nunca Vale Tenemos aquí Vale Esta ya sería otra altura Otro plano Uh Que calor Vale Tenemos aquí la trasera Súper importante Imprescindible Las traseras No hagáis diseños planos Por favor Diseños planos Por favor Porque eso es una cagada Esta tiene que ir más atrás Porque Aquí queda un plano muy grande Visto desde arriba Es lo importante De trabajar con tridimensionalidad Si podemos hacer un look Lo hacemos Porque eso va a hacer Que luego cuando El árbol madure Y empiece a A enseñar Ya venas vivas Sean muy espectaculares Vale 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 Venga Estamos llegando arriba Ya Yo sé que quería hacerlo Quería hacer un vídeo cortito Pero al final me sale La reguérrido ¡Qué bonito eres! ¿Por qué eres tan bonito? Vale Seguramente no lo veáis claro Hasta que os ponga El El paño ese negro detrás Vale Tenemos que alambrar Esta parte de aquí A ver A ver A ver Mirad Voy a hacer una cosa Voy a poner este árbol A la venta Cuando llegue a casa Entonces Para que no tengáis problemas Porque luego Empiezan los juegos del hambre En la tienda Cosa que la verdad Es que me halaga Y luego decís No, es que yo la había metido En mi cesta Es que puse el pago Por transferencia bancaria Y ya no estaba No sé cuánto Preparad vuestra cestita De la compra Tenerlo todo ya Listo ¿No? Para Porque claro Luego cogéis el árbol Y dirá Ah, pero ahora voy a comprar esto Voy a comprar otro Haz tu cestita de la compra Tenlo todo Preparado Y cuando El árbol se ponga a la venta Lo añades a la cesta Y finalizas la compra Y ya está El sistema por defecto Le va a asignar el árbol A la primera persona Que complete la compra Esta rama aquí abajo No No tiene Sentido Y esto del perro Todo el día ladrando Con la veja que tiene En vez de estar por ahí Tirado debajo de un árbol Guardo, ¿qué? Que tú quieres tirarte Debajo de un árbol Ahí Vale Vale Venga Conexiones Alambres Conexiones Practica Si esto lo puede hacer yo Lo puede hacer cualquiera Yo no soy ni más listo que nadie Ni he estudiado más que nadie Ni he estudiado más que nadie Si soy más guapo que el resto Pero eso es algo Que no puedo evitar Estoy intentando hacer una reducción de guapura Pero no puedo Bromas aparte Y totalmente en serio Si esto lo puedo hacer yo Lo puede hacer cualquiera Esto solo son directrices Solo es Un poco de Conocimiento De las técnicas Y Sobre todo Como digo De cultivo Vale No queríais vídeos de Trabajando árboles de vivero Pues Toma Ahí lo llevan Esta conexión Aquí voy a tener que cruzar un alambrito En contra de mi religión La religión de no cruzar alambrito Pero va a ser la forma Bueno pues mira Pues mira así ¿Por qué las moscas no se van? ¿Por qué no se mueren? ¡Vamos! ¡Vamos! Conceptos claros Fundamentos básicos Y bonsai bonito Si os dais cuenta Y analizáis este bonsai En profundidad O por encima de la superficie La igual Vais a ver Que lo que tiene Es Las directrices del bonsai Y punto Ni más ni menos Lo que tiene es Triangularidad Alternancia de las ramas Movimiento del tachiagari Y pare usted De contar Y pare usted de contar Un trabajo Pues fíjate No se ha quedado empezado Son las doce y media Y ya estoy Por el lápice terminando Una forma De relajarse a uno El fin de semana De tranquilote ¿Que te gusta el bonsai? Pues mira Haces una compra En la escuela de bonsai online Tu escuela amiga Y cada día Y cada día Y cada día la de más gente Compras el Uniperín Te compras los rollitos De alambre a granel No necesitas comprarte Estas bestialidades Porque cuando tenemos Poco árboles Es algo que no gastas nunca Y te gastas una pasta Y te pones de tranquilote En tu patio En tu jardín En tu terraza En tu dormitorio En el salón Como yo me ponía antes En el salón Lo que pasa es que el salón Es más guarrillo Para trabajar Es mejor trabajar Aquí en el jardín Que luego Barres Te lo llevas Y tal Aparte yo tengo una Una máquina de esas Que echan aire Que es para soja En los jardines Y eso Y eso es mano de santo Mano De santo Los rincones Rincones toda la basurita En un sitio Y la barres Y te olvidas Vale bueno Pues voy a poner Este árbol a la venta En cuanto llegue a la tienda Sinceramente Este árbol Sin trabajar Vale 20 euros Alambrado de trabajado Que eso no me da Ni para la gasolina Prócticamente De venir hasta aquí A trabajar Un festivo Lo voy a vender En 30 euros Básicamente Va a compensarme El alambre Y la gasolina Y ya le estoy perdiendo Dinero A ver Vamos a ordenarlo Un poquito Para que quede guay Esto Para no dejarlo así Tal cual Así Totalmente Erecto Lo que hacemos Es lo mismo Volvemos a darle juego Y doblamos aquí Y hacemos aquí Otra Como si fuera Otra ramita Es la forma de ir formando Un ápice De conífera No sé por qué Tengo la impresión De que este vídeo Va a gustar mucho Y la forma de saberlo Es dejando vuestro like Normalmente nunca miro los likes Pero hoy los voy a mirar Primero tendré que mirar Cuánto son la media de like Normal por vídeo Y este tiene que tener Cinco veces más Es un vídeo Muy práctico Es un vídeo Muy salvavidas Bueno pues ya está Vamos a alejarlo Un poquito De aquí Voy a poner La maceta Voy a poner la cámara A su altura Y voy a traerme El El fondo negro Para que veáis El arbolito Ya ha terminado Repito Estos arbolitos Cuestan 20 euros Y Y mirad Los resultados Es un árbol De hoja grande Y a medida que lo vayáis cultivando Va a ir poniéndose Maravilloso Y perfecto La hoja se va a reducir Las masas se van a compactar Y no va a tener nada que envidiarle A ningún sonare Ni ninguno Ni ninguno con perigrí Como los Juniperus procumbens Como los Itoigagua Bueno Pues así ha quedado Nuestro Juniperin Horizontalis De hoja larga Habréis visto Que no necesita nada Para convertirse ya En un bonsai Bueno de hecho Este árbol lo pones ya En una maceta de bonsai Y ya Es un pedazo de bonsai A falta de que engorde Que ramifique fino Pero estructuralmente Y está feo que yo lo diga Porque lo he hecho yo Pero estructuralmente Está perfecto No es porque yo sea muy bueno Sino porque el árbol Tenía mucha ramificación Y es muy fácil Jugar con un árbol así ¿Veis? Le he hecho una rama trasera Que bajaría por detrás de la maceta Porque me parece guay Y punto No tiene mal ¿Veis? Tiene la triangularidad Aquí le falta profundidad Por supuesto Esta rama quizás Debería estar un poco más Así Aquí necesita Todavía un poco de De chicha ¿No? Esta parte está un poco pelona Pero bueno Esto nos ha pasado mucho Y yo estoy muy guapo Como decía antes Bueno pues Supongo que este es más o menos El frente Así ha quedado este moniperito Lo voy a poner a la venta En la tienda A 30 euros Quien quiera Comprar los árboles Antes de que se acaben Para seguir haciendo esto Que corra Porque yo creo que cada día Voy a trabajar un arbolito de esto Y lo voy a seguir poniendo a la venta Porque necesito Hacerme sitio No voy a engañar a nadie No es que esto es una ONG No es que necesito hacerme sitio Y si no se van vendiendo rápido Pues los voy trabajando Y los voy sacando Que así se venden más rápido Hasta aquí mi confesión De hoy de hombre Malo 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 Que quiero hacerse rico A costa de trabajar Un abrazo Y hasta el próximo vídeo Chau Chau Chau